Muchas gracias, Barbie. Sí, vamos a enlazarnos con un gran artista catalogado como uno de los mejores, como un tenor latino que también ha revolucionado, por supuesto, la música. Él es Eleazar Mora. Eleazar, ¿cómo estás? Bonito día. Hola, Lalo. ¿Cómo te va? Yo muy contento. Un placer. Mucho gusto estar contigo. Gracias. Muy contento de poder platicar contigo y sobre todo, pues este homenaje que también le haces, este tributo a grandes estrellas que a lo largo de los años nos han dejado grandes temas y ahora interpretado en tu voz. Yo creo que sin duda es un regalo para todos aquellos que se enamoran, que se desenamoran y que la música la viven. Platícanos un poco acerca de este proyecto que hoy en día se está haciendo realidad, de este tributo que has logrado hacer para con grandes artistas. Sí, ¿cómo no? Bueno, primero, como tú dices, fue una gran inquietud para mí siempre renovar y remozar todas esas canciones excepcionales de esos grandes artistas, como lo son tanto Javier Solís, como Nino Bravo, como nuestro Simón Díaz de Venezuela. Y para mí ha sido un gran honor y bueno, últimamente hicimos este álbum que estamos promocionando y el sencillo, el álbum que estamos promocionando se llama Nino Bravo, una orquesta y una voz en homenaje al gran Nino Bravo. Y además, ese disco cuenta con más de 30 músicos en escena. No hay ninguna parte del disco, del álbum que ha sido secuenciado. Todo fue grabado en vivo, por eso es porque tardamos como dos años y medio en hacer esta producción, afortunadamente, y gracias a Dios ha sido muy premiada y muy bien reconocida por la crítica. Estamos muy contentos por eso. Y además, el video de Un Beso y Una Flor y el video de América, los videos promocionales, ya tienen más de un millón de visitas en YouTube y los streaming en Spotify están creciendo muy rápidamente. Oye, Leacer, platicame un poco. Bien mencionas, dos años para poder realizar este disco porque se contó con un trabajo humano, es decir, de varias personas, no únicamente una computadora que básicamente nos está llevando la música, nos está ajustando ciertos detalles. ¿Cómo fue el hecho de trabajar con tantas personas? ¿Cómo meterlas a un estudio de grabación? ¿Cómo fue el proceso artístico de este disco? Sí, sí, bueno, un proceso bastante tedioso porque, bueno, tienes que grabar por grupos y entonces, bueno, cada grupo va grabando, pero si de ese grupo se equivoca uno, tienes que volver a grabar. Porque no hay forma de que, aunque tú le coloques a cada, digamos, son ocho violines, doce violines, aunque tú le coloques un micrófono a cada violín, siempre el sonido del otro violín se mete en ese micrófono. Entonces, si alguien comete un error, hay que volver a repetir la sesión. Y eso es lo que pasa. A veces hay sesiones larguísimas de ocho horas, de diez horas, donde todo el mundo queda cansado, tanto el ingeniero técnico de sonido como todos los músicos. Claro. Oye, Leazar, entonces, un beso y una flor ya está disponible a través de plataformas digitales para que la gente lo pueda escuchar. Por supuesto, ver el video oficial que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Cómo puede la gente seguirte a través de redes sociales y en las plataformas para poder escuchar no nada más este tema, sino tantos temas que a lo largo de tu carrera has dejado para que la gente, por supuesto, tenga la oportunidad de escucharlo? ¿Cómo te encontramos? Bueno, sí, cómo no, en Instagram, Eleazar Mora, en Facebook, Eleazar Mora Oficial, la página web es www.eleazarmoraoficial.com, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, que son las tres más grandes, pero en todas me pueden conseguir como Eleazar Mora en todas las plataformas de música y en YouTube también en mi canal Eleazar Mora. Le agradezco a tu fan y los invito a que muy cordialmente me visiten y si es de su agrado mi música, que por favor me sigan y me apoyen en todo esto. Así será, Eleazar. El talento, por supuesto, esa gran voz tiene que seguir siendo aplaudida. Te agradecemos muchísimo esta entrevista, bendiciones, éxito y, por supuesto, hasta en un próximo encuentro. Muchas gracias, Eleazar. Amén, amén. Muchas gracias. Un gran honor haber estado en tu programa. Gracias. Cuídate mucho. Ahí está Eleazar Mora. Síguenlo en redes sociales. La verdad es que...